Estos celulares modernos son una maravilla, sirven para buscar chambitas, pero no interrumpas así, ve compadre, estoy ensayando, que quiere que te agarre el latigazo, dale, dale uno nomás para que pruebe, bueno amigos, aprovecho para invitarlos este sábado a las 8 al whatsapp de JB, para que conozcan al verdadero negro whatsapp, y aprovecho para decirle al presidente PPK, que yo si estoy de acuerdo, hay que colgar a los rateros, y yo estoy dispuesto a sacrificarme señor presidente, para prestarle mi soba, hasta luego, mamá, como le decía amigos, que dice aquí,